Como si estuviéramos en los estados del norte del país, Cancún, este martes fue escenario de un arcomensaje que en la clandestinidad de la madrugada fue colocado en el primer puente del Aeropuerto Internacional de Cancún, mantas que medían cerca de 7 metros de largo con 20 de ancho y que nían como leyenda para todo el gobierno federal, estatal y municipal, si quieren que la violencia acabe, dejen de encubrir y apoyar al Chapo Guzmán, a Mayo Zambada, Nacho Coronel y Óscar Valencia, posdata, Dino al Chapo Guzmán y a todos los culeros traidores. Narcomensajes que permanecieron por 20 minutos colgados del puente para que cerca de las 7 horas fuera retirado por parte del personal de la Dirección de Seguridad Pública. En ese sentido, al ser cuestionado Francisco Velasco Delgado, comisionado interino minimizó los hechos y dijo que se trataba una broma de mal gusto. Están hablando de un grupo que no tiene operación en el Estado, están hablando de Nacho Coronel, están hablando de gente que opera en el norte del país. Yo considero que esto es parte de una broma, con la mala idea, yo no consigo que esto pueda ser una amenaza real. Agregó que no es una amenaza real que ocupe actualmente a las autoridades, recordando que los nombres que aparecen en dicha manta operan en el área del Pacífico, señalando que la manta con el narcomensaje hacia las autoridades será puesta a disposición de la Procuraduría General de la República. Dijo que las mantas con los narcomensajes fueron reportados a los números de emergencia 066, en donde se indicaba que había dos mantas en el puente con el mensaje antes señalado, por lo que de inmediato fueron retiradas por las autoridades municipales. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión Cecilia Solís.